Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando estará recordando el amor que el tiempo no puede borrar Llorando estará recordando el amor que el tiempo no puede borrar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará por este pechito callado ¡Ay, rata! Donde quiera que estés Y con quien quiera que estés ¡Recuerda de siempre!